bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es un vídeo informativo en la que voy a decir lo que voy a hacer en los próximos días o meses en mi canal como ya habéis visto el último vídeo que he publicado hasta ahora es el del vídeo blog bióloga kakeysen cinco visitas y bueno sobre estado del ajar el documento sigue mal lo que ha estado de alta ya así que desde aquí muchos apoyos para él y su la capturadora para los videojuegos de aumento se me ocurre o solamente o en el 13 voy a ver lo que tengo para ver qué juegos traería mi canal callos y no creo porque no me gusta mucho lo intentaré a ver si no acaban enganchando tengo más juegos dragon ball dta y ahora las cosas más que son juegos que me gustan más a mi hermano que a mí cuando la lucha y el dragon ball a mí si me gustan que a mí si me gustan en cualquier caso decidme en los comentarios qué juegos queréis que traiga a mi canal pez no por favor ya habrá ya se encarga de eso y no quiero fraciarle así que no ni pez ni fifa calutis y bueno ya veremos y sobre ambos afes voy a estar la semana que viene ya porque ya esta semana es la última del ciclo de partidos en la murta bueno aunque no es el último partido de la murta falta otro que es contra el guadasuar eso será al final de la liga o sea al finales de este mes en ambos afes voy a ver qué me contaré eso sólo lo digo ya carlos usa más móvil más y toda la zona chaval es lo que eran todos y de paso muchas gracias a todos los niños y niñas de la llosa de banes del colegio por apoyarme a mí y al resto de competidores en la carrera de ayer para la densidad funcional estoy bien agradecido prometía rosana en el pasado que moriría y morir os mostré un par de imágenes al final de este vídeo así que bueno eso ha sido todo así y en ambos afes mencionaré a dos que también estarán allí en unas semanas después que yo ya algunos que habrán visto en algún vídeo anterior sabrán quiénes en cualquier caso eso ha sido todo nos vemos el próximo vídeo dale like suscribiros si no lo estáis dale a la campanita para no perder ningún vídeo que haga en el futuro y bueno que nos vemos en el próximo vídeo así que hasta luego chavis de llávalas y